Y por otro lado, hemos estado hablando de lo importante que son las entrevistas de trabajo y las etapas en este momento para participar en un proceso de selección para una vacante, ya que tienes la oportunidad de mostrarle a tus reclutadores tus habilidades, tus intenciones con la compañía y lo que pretendes conseguir en ese puesto. Por eso, hay algunas frases y preguntas que pueden reducir drásticamente tus posibilidades de conseguir ese empleo y les voy a decir algunas. Para mí, este trabajo es un buen trampolín. Por supuesto que no. O sea, si dices eso, pues es como si a ti te usaran de trampolín para llegar a algo más alto, ¿no? Debido a que no le estás dando la importancia a este puesto y a la empresa. Algunas de las otras frases que puedes decir, querer ir en el trabajo paso a paso. ¿Cómo es eso? ¿Como que despacito? Bien pianito, creciendo bien pianito. Pues no, yo creo que ahí ya llegas como listo con todo, ¿no? Vengo con todo, pero bueno, cada quien y también los reclutadores siempre son diferentes. Yo creo que cada uno tendrá que llegar preparado para la etapa que le corresponde y con las habilidades que ya traemos y presumirlas. O sea, sí tenemos que hablar y cacarear el huevo. Por otro lado, los expertos en reclutamiento recomiendan que antes de asistir a tu cita con la gente de Recursos Humanos, debes confirmar tu asistencia respondiendo el correo electrónico en el que te están avisando en la entrevista, investigar la empresa que tiene abierta la vacante a la cual te vas a postular, porque eso te va a dar información sobre lo que les puedes decir, lo que tienes que decir, ¿no? Y ahí cómo lo vas a conseguir y contribuir en lo que hacen, te tienes que vestir apropiadamente. Híjole, eso también está difícil porque ahora apropiadamente los chavos tienen que tener, yo creo que más cuidado o ya las empresas no se fijan tanto en eso. Yo creo que sí, ¿no? O sea, si llegas con el pantalón a media pompa, yo creo que no das buena impresión. Así es que tengan mucho cuidado, prepárense las preguntas que realmente hacen casi siempre los reclutadores y sean puntuales, procuren salir con suficiente tiempo de anticipación para que lleguen a la entrevista un poco antes y estén listas y listos para esto. Y por otro lado, muchos de los factores que influyen a la hora de elegir un trabajo o de estar a gusto en el que tienes, esto que lo hemos platicado hoy, que es lo que no te gusta de tu trabajo, es además del salario, hay otros aspectos clave que favorecen a las empresas y los empleados como el salario emocional, que es el conjunto de beneficios, más allá de los económicos, que te hacen sentir muy cómodo, muy cómoda en el equipo de una compañía. Estos contribuyen a mejorar la calidad de vida, el bienestar, impactan positivamente en la percepción de ser apreciado, lo que obviamente impulsa el desempeño de los trabajadores. Entre los factores más importantes para que los candidatos acepten un empleo se encuentra el ambiente laboral, las oportunidades de desarrollo profesional, el balance entre trabajo y vida personal. Por eso es que muchas de las ocasiones la gente en este país principalmente no se encuentra feliz con su trabajo.